John Westonlee, ex piloto de NASCAR de 31 años, murió el pasado sábado de un disparo en el pecho, luego de irrumpir en la casa de su esposa Laura Tonlee, a quien intentó agredir con un hacha, según informó el departamento de policía del condado de Athens-Clarke. El intento de agresión no habría sido solo sobre la mujer de 30 años, sino también contra Zachary Anderson, un hombre que se encontraba con ella. Aunque se desconoce si tenía alguna relación sentimental con Laura, de acuerdo al departamento de policía, durante la pelea, el hombre hizo varios disparos con la pistola que portaba, y John Westonlee recibió una en el pecho, por lo que fue trasladado a un hospital donde más tarde fue declarado muerto. En el altercado, Laura Tonlee también salió lesionada, ya que Anderson la golpeó accidentalmente en el abdomen, y aunque sufrió heridas de gravedad, se informó que se encuentra estable. Hasta el momento la investigación sigue abierta, aunque no hay ningún detenido, pues se habría tratado de dar un asunto en defensa propia. La pareja se casó en 2016, aunque su divorcio se dio previo a esta tragedia, ya que Laura denunció en varias ocasiones sufrir de violencia doméstica por parte de John. John Westonlee compitió en NASCAR de 2008 a 2016, un total de 76 carreras, su único triunfo fue en Las Vegas Motor Speedway en 2015. Además, Tonlee era hijo del fundador y dueño de la cadena de restaurantes Saxbys.